Nosotros previmos desde hace algunos meses, Jaime, este tipo de situaciones. Hay que señalar también dentro de tu propia pregunta, Jaime, de tu propia pregunta que el combustible que se vende en México es de muy mala calidad. Sí, el combustible diésel, no voy a hablar de la gasolina, voy a hablar del diésel, tiene 500 partículas o supera incluso las 500 partículas por millón. Gracias a este tipo de mala calidad de combustible y de desabasto, porque no es la primera vez ha habido otros desabastos, como ustedes bien conocen, no de esta magnitud, también hay que decirlo. Nosotros nos previmos desde hace algunos meses y estamos importando el combustible. Muchas de las empresas o la mayoría de las empresas importamos el combustible. Entonces, al importarlo, nos quitamos de este tipo de malas entregas, de mal servicio. Y en este momento no hemos tenido, el transportista, ningún tipo de afectación por este caso de combustibles. Y bueno, desgraciadamente, con este tipo de acciones, lo único que nos hacen es refrendar que estamos haciendo las cosas bien y vamos a continuar importando.